En este momento amigos nuestros llegamos a la contienda super estelar, lucharán el nuevo son australianos a dos carguilas de tres sin límite de tiempo. La tercia ruda está integrada por el ídolo de Torreón, Juan Guila, Mano Negra. El galero del mar, Dr. Wagner Jr. Y como capitán de su bando, el rey de la violencia, Sangre Chicana. La tercia técnica que está integrada por Silver King. La fiera y como capitán, el actual campeón mundial semicompleto, el Dandy. Bueno pues vaya que si el anunciador aguantó a pie firme. Se fueron con todos rudos y técnicos, pero él aguantó su presentación y ahora si se escucha el grito de Dandy, Dandy, Dandy. Este es el de Guadalajara, Roberto Gutiérrez Frías. Aquí está lanzando retos para el Dr. Wagner. Pero nada más a quien le va a toser a uno de los grandes, de los grandes, como es el Dr. Wagner. El güero arranquele dice, señor, venga, usted viene a luchar, ya muy diezmado aparece Mano Negra. También vimos a Silver King, así que será una lucha interesante. ¿Y quién creen que está bajo del cuadrilátero? Nada menos que el amo del escándalo, Andrés Richardson, Sangre Chicana. Muchas personas solamente pagaron boleto para ver a este hombre, a Sangre Chicana, Dr. Alfonso Morales. Aquí tienen ustedes amables amigos de la República Mexicana. A este que es el enorme camarero Andrés. El de Paredón, Tuahui, a toda una época de la historia de la lucha libre profesional gusano. Sí, realmente este luchador, Sangre Chicana, es una persona sumamente carismática. Y aquí nos vamos a ir cuando está sometiendo a este Chuy Reza Magadán. Aquí está precisamente con ese movimiento rápido. Y Mano Negra es el primero que se levanta, pero la gente está clamando por el Dandy. Aquí vienen estos movimientos, estos golpes. Observen el puño cerrado, la mano crispada de este Mano Negra, rudísimo de siete suelas. Y el Dandy se duele, se toma con las manos la cara y luego vamos al juego de cuerdas para que lo cruce de esta manera. Hasta allá van el Güero, el Güero Rangel y el Maya. Y aquí finalmente el Dandy está mermado físicamente, va contra las cuerdas. Hasta allá va, Sangre Chicana, lo toma de los cabellos y el Güero Rangel aplicando bien el reglamento. Hasta que no suelte, se deja de contar. Pero mientras tanto, Sangre Chicana, que está que no cree nadie, está castigando precisamente los músculos aductores. Y lo cruza con este golpe. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Aquí lo lleva para estrangulamiento. Y con ese codazo, Dr. Wagner, lo receta Maroña. Bueno, pues siguen las acciones de esta primera caída. Intenso, intenso. Ha estado Mano Negra castigando a Roberto Gutiérrez Rías, que lo va a seguir. Y aquí aplicándole un candado. Pues no suelta, no suelta Mano Negra. Y también ahí, apuntala perfectamente, Sangre Chicana, cuidado. El Maya ya está discutiendo con la fiera. Creo que la fiera, bueno, pues no se tiene que desconcentrar. Él a lo suyo. Aquí con muchas ganas vemos a Roberto Gutiérrez. Que quiere regresar aquí. Le está diciendo, vamos al cuadrilátero. Y ni tardos ni perezosos están nuevamente en la escena. Ahora Mano Negra inteligentemente va a platicar con Sangre Chicana. Al igual que con Dr. Wagner. Haciendo el relevo, tomándose todo el tiempo del mundo. Tienen que ajustar a Andrés Richardson. Ahí le da masaje a Mano Negra. Muy inteligentes estos hombres. Ahora pasándose este hombre Silver King. Aprovecha, vamos a ver si aprovecha el error. Aquí se va fallando el Dr. Wagner. Bueno, pues momento dramático para este hombre. Sentía que ahí le podía caer a Silver King, Dr. Alfonso Morales. Pues vámonos aquí cuando está este hombre que es el Internacional Silver King. El hombre que ha estado en el Japón. Mientras tanto aquí está sometiendo. Este que es uno de los gladiadores que tienen mayor regularidad. Un hombre que es un gladiador completo cuando después de este crush. Ve nada más como proyecta plancha. Que está fallando una escena bellamente captada. Por el equipo del señor ingeniero Oscar Ruiz Magadán. Exactamente, Dr. Alfonso Morales. Y aquí viene Sangre Chicana rápidamente. La lucha desarrollándose a ritmo vertiginoso. Aquí lo toma del zapato. Y aprovecha Mano Negra para entrar ilegalmente y castigar los músculos aductores. Vamos a ver en qué termina todo esto. Finalmente, Arturo Cáscora Fiera aprovecha el vuelo. Y logra propinarle ese patadón a su rival. Aquí en el cuadrilátero. Mientras tanto están Silver King. El hombre que está rapado. Y Dr. Wagner. Vamos a ver contra el esquinero. Silver King se lo quita. Se lo lleva a espaldas planas. Pero ahí vuelve a llegar Mano Negra. Y como dice el dicho, no se vale Mano Negra, Maroñas. Bueno, pues aquí sí. Aquí creo que sí. Muy inteligentemente los rudos hasta el momento. Cuidado porque un chispazo. Una genialidad de los técnicos. Aquí ya le está poniendo cascabel al gato. El dandy aparece la fiera con muchas ganas. Y también Andrés Richardson. Ahora lo grande le saca la beca. Y finalmente lo está conectando con esas patadas que tiene muy hechas. Muy hechas tiene esas patadas la fiera. Ahora cuidado. Aquí está una quebradora. Pero vean cómo lo bajó. Va a ser difícil que se pueda recuperar. Andrés Richardson, sangre chicana. Así es, ha terminado para Andrés Richardson esta primera caída. Aquí están bajando al Dr. Wagner. Le colocan las espaldas planas y va a hacer todo. Y a Mano Negra no tiene velo en el entierro. Han caído los rudos en la primera caída. Así lo asienta el vuelo de Angel. Dice señores, por favor, mesura. Mesura ya todos tranquilos que ha terminado esta primera caída, Javier. Bueno, si realmente los técnicos hicieron el gasto, acabaron con los rudos. Y así Leobardo Magadán, ellos están llevando esta primera caída. La coordinación fue el común denominador en esta que fue la primera caída. Los rudos mordieron el polvo. Pero más que nada parece una estratagema del bando de los rudísimos de siete suelas. Quienes ahora aprovechan para tomar oxígeno, necesitan de verdad un tanque de oxígeno. Y con esta postal les recordamos que por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Ella necesitará toda la energía. Él también. Enelton. El complemento alimenticio a base de vitaminas y minerales, reforzado con jalea real. 15 milicilina de soya. Enelton. Es energía y bienestar. Ahora su salud tiene un nuevo aliado. Enelton. Recuerden, sin vitaminas y minerales, su cuerpo no puede vivir. Por fin, a la venta en video. La trilogía que cambió la historia del cine. La guerra de las galaxias. El imperio contraataque. La trilogía de la guerra de las galaxias digitalmente remasterizada. Ya está a la venta en video. Adquiérela. XEQ TV, la televisión que te ve. Bueno, bueno pues vamos a vivir lo que sucedió en la primera caída. Aquí está el momento, el momento clave, Javier. Este es un movimiento de quebradora antigua, bien realizada por parte de la fiera sobre sangre chicana que se dolía realmente. Y aquí Silver King con unas patadas. Y esta deslocadora sensacional sobre el Dr. Wagner le recarga. Ahí le chicotea la parte occipital de la cabeza. Por eso quedó un poco noqueado el Dr. Wagner. Y Mano Negra entraba para recibir tremendo golpe de derecha por parte del Dandy. Que ya es un pique muy claro entre el Dandy y Mano Negra. Ahí el Dandy es lo que le estaba diciendo al público. Y lo madruga Mano Negra para esta segunda caída, Dr. Alfonso Morales. Así es, así es, Gusanísimo. Vámonos a lo que es el arranque de la segunda, segunda caída. Escenario el Coliseo Capitalino, Coliseo Metropolitano. Aquí vean cómo está regresando este que es el rudo de la comarca lagunera. Aún se recuerda esa confrontación. Con el ídolo de los niños Atlantis para que aparezca. El camarada Andrés que invoca allá en la estratosfera. Aquí nos vamos con un jalisciense mostrando buenas cosas, Leo. Mostrando buena técnica, buena clase. Pero sobre todo esa rudeza que siempre le caracteriza a este Mano Negra. Quien ahora está castigando con ese candado a la zona del cuello. Y ahí parece, ahí ya hay cuerdas de por medio. Como bien lo apuntaba el Gusanísimo. Hay una línea imaginaria en la zona de las cuerdas. Y si lo rebasa, automáticamente tiene invalidada la jugada. Pero aquí viene este que es el Dandy. Quien queda como ropa tendida. Y hasta allá va Mano Negra. Vamos a ver el castigo que le va a aplicar. Una tremenda desducadora. Pero bien apretó la barbilla contra el pecho. Este Dandy para que no le chicoteara la cabeza. Rápidamente entra Silver King. Quien con fuerza, cerrando la mano y mostrando el puño. Quiso sorprender a Mano Negra. Pero llega Dr. Wagner. Cuello de cuerdas. Y se lo lleva con este enganche. Hay espaldas planas. El referee, el maya, ahí cerca de la acción. Entra sangre chicana a seguir el castigo. Es un castigo tremendo. Se percibe en el rictus de este Silver King. Quien ahora parece expectante ante la mirada decidida de los rudísimos que lo tienen ahí. Pero aparece rápidamente este que es Arturo Casco, la fiera Amaroñas. Así es Leobardo. Pues parece que están ajustando rápidamente el bando de los rudos. Ellos tienen que llevar agua a su molino. Remar contra la corriente. Poner toda la carne en el asador. Vaya momentos de dramatismo. Pero bien por Andrés Richardson. Sangre chicana. Ahora son dos contra la fiera. Ese momento lo tendrá que aprovechar ya el Dr. Wagner. El maya se hace de la vista gorda. Parece que no voltea. Bien por el maya. Sigue el castigo. Bueno, pues así va a facilitar las cosas aquí el güero Raquel. Él sí ya se enminó. Ya muy molesto. Y aquí está fallando el dandy. Aquí tenía ese golpe de derecha. Pero perfectamente se quitó Mano Negra. Debe seguir ya el castigo. Tratar de sacar rendiciones. Tienen que inventar algo. Aquí ya ahora sí el maya ya está muy molesto. Con Mano Negra. Dice que no. No lo debe castigar. Abajo del cuadrilátero. Bueno, pues ya está terminando entonces esta segunda caída. Ya que han puesto fuera de circulación a la fiera. Pero todavía ahí no aparece el referee diciéndole señores esta caída ha terminado. Ahí Andrés Richardson está esperando que suba alguien por parte de los técnicos. Pero seguramente Javier ya nadie va a subir. No, porque ya estaba eliminado Silver King y también eliminaron a la fiera. Entonces con dos eliminados, no importa que no eliminen al capitán, el bando queda derrotado. En fin, en esos movimientos que hicieron el Dr. Wagner sobre Silver King, fue un body slam o un suples slam bien aplicado para que en el movimiento que hace el Dr. Wagner lastima seriamente. Aquí con esta pasada en todo lo alto, una vuelta de campana doble sobre Arturo Casco la fiera. Nada más lo tapaba este luchador sangre chicana para poner la espalda plana. Porque ya estaba muy mermado, ya estaba muy diezmado la fiera. Y vamos a ver otro ángulo de la repetición. Esta pasada en todo lo alto que le lastima. Vean ustedes el rictus de dolor que tiene la fiera. Ya nada más era de esperar la cuenta de rigor de tres palmadas en la espalda y darle por terminar esa segunda caída. Pues bien, Dr. Alfonso Morales, vámonos a las acciones de esta trepidante tercera caída. Así es, así es, queridísimo gusano. Estamos arrancando tercera, tercera, tercera caída. Una reyerta que ha resultado atractiva por el feudo que mantienen por un lado el de Guadalajara, Jalisco. Cuauhtémoc le temo al diablo Velasco. ¿Qué pasó con Johnny Texas, gusano? ¿Por qué razón no lo hemos visto? Porque sigue lastimado una rodilla y lo van a tener que operar. Entonces va a tener que descansar y rehabilitarse después. Y esperemos que otra vez vuelva este trío de los Cowboys Silver King, el Dandy y el Tejano, doctor. Y es la forma en cómo están cayendo. Vean nada más la manera cuando aparece este Silver King. El hombre que está rape debido al castigo boricualeo. Así es, aquí tenemos precisamente esta estampa, doctor Alfonso Morales del Dandy. El hombre que tiene mucho imán con las féminas. Y aquí castigándolo fuertemente mano negra. Pero aquí vienen los cabezazos del Dandy. Incesante ha sido esta batalla. La balanza está en el centro. Y ahora tendrán que sacar todos los arrestos, tanto rudos como técnicos. Saliendo del cuadrilátero, huyendo prácticamente, este que es el hombre mano negra. El público ahí arengando para que se suba inmediatamente a esa superficie de 6x6. Y demuestre sobre el elnonado, esa clase que dice poseer este rudísimo de 7 suelas, mano negra. En tanto que ya está ahí en el cuadrilátero, Arturo Casco la fiera, Javier Gusanísimo. Lo que tienen que hacer los luchadores es ir arriba del ring para que no les sorprenda la cuenta de 20 y puedan perder ambos luchadores y quedan empatados. Pero aquí ya entra el Dandy y mano negra es un pique ya tremendo. Ya lo traen desde tiempo atrás. Y que no se confía el Dandy porque mano negra es un luchador de mucha experiencia Andrés Marroñas. Y definitivamente ya hemos tenido oportunidad de verlo. Ahora aparece el Dandy castigando a mano negra. Bueno pues muy pareja esa rivalidad. Creo que no hay un favorito y esto es debido a la experiencia y al gran coraje. Ahora Silver King aparece en la escena. También la fiera. Vea usted esa cara de la fiera. Se quiere comer ahí al luchador, al Dr. Wagner. Si esas miradas mataran seguramente le hubiera descargado toda la pistola 45 con ese rencor que lo vio. Vaya mirada. De ahí la canción. Y ahora la fiera. Pero ¿quién lo para? Castigando. Si Andrés Richard no le ha hecho nada. Dice por eso. ¿Qué tal el día que hagas? Por sospechoso. Vaya. Aperetón ahí que le dio la fiera. Bueno pues ya la batalla ahora en favor de los técnicos. Se cansaron y aparece la sangre ahí en la frente de mano negra Leo. Así es. Aquí los tenemos. En esta que es una batalla campal ya. Y ahí tienen a mano negra quien ya luce sangre precisamente en el rostro. Y con esos topes pues prácticamente le abren la llave de ese líquido vital Dr. Alfonso Morales. Así es Leo. Aquí tenemos en esta tercera, tercera, tercera caída. Está Tordoyinesco. Este Roberto Gutiérrez Frías. El de Guadalajara, Jalisco. Pero aparece el hombre que tiene el carisma. El de Coahuila. Cuando aquí tenemos. Una postal de esto que es la amplitud del hermoso escenario que es el Coliseo Capitanino. Por aquí han pasado los grandes. ¿Quién nos recuerda? ¿Me escuchen ustedes? ¿Quién nos ha pasado por aquí? Aquel inmenso Pablo Beltrán Ruiz. Director estelar al fondo se puede aparecer. Se aprecia al inmense gran jefe de los chuecos. Ray Mendoza figura extraordinaria. Tincador del prestigio profesional de la lucha Leo. Y aquí aparece este Mano Negra. Precisamente mostrando esa rudeza. Ahí los tienen de hinojos a los dos. Como verdaderos guerreros. Como gladiadores. Como grandes luchadores. Como se definían las batallas. Precisamente en los coliseos. A base de fiereza. A base de pulso. Aquí lo recibe con ese codazo. Y luego viene a las mordidas. El referee Güero Rangel. Que estaba cerca de las acciones. Está determinando. Que eso no se vale. Y vean la mancha sanguinolenta. Que ya aparece en el rostro. Cubriendo prácticamente. Y dejándolo como Santo Cristo. Aquí viene con esta. Con este castigo tremendo. Y luego. Devolviéndole el castigo. Aquí el dandy está. Que no cree nadie. Gusanísimo. Lo que está haciendo el dandy. Es de que. La herida la está haciendo más grande. Puesto que. La frente tenemos. Muchos vasos capilares. Doctor. Y entonces. Se abre. La herida. Y es cuando. Sale más sangre. Porque hay. Una vasodilatación. Y es cuando fluye más. Es lo que quiere aprovechar el dandy. Pero. Manonegra. Es una persona sumamente difícil. De vencer. Así es. Es un hombre. Lo recordamos. Hace aproximadamente. Catorce años. Un rudo magnético. Lo recordamos. En aquellas ocasiones y confrontaciones. En el torneo de cuatro caminos. Un hombre que gladió ahí. Pero siempre es un hombre que ha mantenido el prestigio. De la rudeza. Mientras Wagner también estuvo gladiando en ese territorio. Con Don Francisco Flores. Que en paz descanse. Vaya. Vaya forma de someter a Arturo Casco la fiera. Que tiene recursos. Que tiene potencia. Que tiene magnetismo. Los recursos. Los recursos. Y aquí los científicos. Utilizando la técnica del montonero. Ahí vean como receta. Este Silver King. A sangre chicana. Y luego viene al relevo el dandy. Al tres por uno. Finalmente los técnicos. Se van hacia atrás. Y lo dejan en pleito limpio. A este dandy. Con mano negra Maroñas. Bueno pues es precisamente lo que quería ver la afición. Este mano a mano. Como se incorpora el dandy. Con que coraje. Con que determinación. Ese es el tackle. Bien. Se quita ahora mano negra. Bueno pues guardó. Tantitas vitaminas para el final. Le está colocando las espaldas claras. Solamente dos segundos. No le pudo sacar la rendición. Pero lo intentó. Vaya movimiento ahí que se quita. Bien mano negra. Ahora lo están bajando. Y al que le están colocando las espaldas planas. Es al rudo. Solamente dos segundos. Muy pareja esta batalla. Ahí tendrán que sacarse un as bajo la manga. Ahí le están colocando las espaldas planas. Va a ser difícil para el rudo. Dos segundos nuevamente. Vaya que si hay dramatismo. El público está viviendo esta batalla al filo de la butaca. Aparece con este codazo Roberto Gutiérrez. Viene el corteo por parte del Maya. Bueno muy apresurado. Muy rápido. Pero solamente llegó a dos segundos. Este es el mano a mano. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Se lo está llorando. Y la descalificación. Creo que es clara esa descalificación Javier. Si realmente Mano Negra dio un golpe prohibido en frente de los referis del Güero Rangel y del referi Maya. Doctor, hay que recordar también uno de los grandes referis. El referi Calimán de allá de Cuernavaca que tiene Don Ramón Cue. Hay que traerlo para que vean que también saben referiar allá. Así es. Esta es una gran iniciativa. Eno es una exhortación. Hay que recordar que nuestra República Mexicana cuando vamos a lo que es la repetición de Serda Gusano. Todos esos movimientos que estaba haciendo el Dandy se los estaba llevando. Y cuando Mano Negra aplica un golpe prohibido en frente del referi Maya y en frente del Güero Rangel. Y decretaban automáticamente. El Güero Rangel corre y levanta la mano a Silver King. Lo mismo hace el referi Maya. Y están llevándose esta caída los técnicos por descalificación Leobardo Magadán. Así es señoras y señores. Y con esta posta les recordamos que por Televisa la mejor lucha libre del mundo.